¡Maldición! Sí, es cierto. Te haces a la idea. ¡Basura! ¡Antro! ¡Troglovita! Sí, hay lugares donde no puedo ir. ¡Apestoso! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿De qué estás hablando? Casi no se nota. ¡Excremento! ¡Baboso! ¡Apestoso! No puedo ir a lugares como iglesias. ¡Vulgar! Ni acercarme a escuelas. ¡Inútil! ¡Eres un tarpe! Básicamente, a ningún lado. ¡Menso! ¡Tonto! ¡Big! ¡Big, big tenis! ¡Shit! ¡Shit! Oye, subamos la capota. Pondré el aire acondicionado. Tal vez quieras llevarme a casa. ¡No! Oye, tengo una idea. Estoy nerviosa. Hay mucha gente aquí. ¡Descuídate! ¡Cume basura! ¡Sí! Y ese pitcher, digo, deja las tácticas y lanza ya. ¡Vola tiesa! ¡Vola tiesa! ¡Vola tiesa! ¡Sí! Y ese pitcher, digo, deja las tácticas y lanza ya. ¡Vola tiesa! ¡Vola tiesa! ¡Sí! ¡Vola tiesa! Aquí se necesita un strike tieso. El otro equipo es una manada de apestosas bebitas. ¡Inutiles! ¡Sí! ¿No tenían que sacarlo? ¡Torte animal! ¡Sí! ¡Vendido! 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 ¡Vendido!